Música Aquí estamos Otro programa del cocinio vasco de nuestra temporada Aquí vamos a hacer hoy un plato muy, muy, muy rico unos ravioles rellenos de forma especial pero primero, antes de nada habéis visto en el primer programa todo este plato nuevo que tenemos es gracias a Caritas Estado que les han cedido su cocina de la empresa de cocina a ellos para hacer nuestros platos y nuestro programa así que muchísimas gracias y nada más vamos a meter primero con los ingredientes que vamos a hacer unos ravioles rellenos de gambón con una salsita americana muy rica para la salsita americana tenemos cebolla, zanahoria puerro, tomate y fumet que ya dijimos en el pasado capítulo como se hacía y para el relleno tenemos el gambón picadito que haremos con un poquito de harina y un poquito de fumet también para los raviolis 150 gramos de harina un huevo una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra y luego tenemos espinacas trituradas para darle color verde y luego una máquina que luego os enseñamos a utilizar para hacer la pasta así que nada esperad un momento y que nos organizamos un poco y empezamos tenemos aquí ya veis una cazolita a la cual le vamos a poner aceite de oliva y vamos a empezar echando la cebolla lo que nos interesa es un poco medio es un poco alto para que coja color seguidamente echamos la zanahoria y el puerro con fuego porque coja color porque la cebolla americana tiene color sal y eso lo dejamos aquí unos 10 minutitos que os regue todo bien así que nada dentro de 10 minutos nos volvemos a ver que vamos a echar el tomate vamos a añadir el pañal y el fumet así que nada yo os digo y ahora estamos veis aquí el tono tostadito que tiene que tener la verdura parte de esta y parte tostadita eso le da mal sabor el sabor a tostadito y luego a la hora de hacer la mesa el color tenemos pochado lo que hemos dicho 10 minutos echamos el tomate el tomate lo vamos a rehogar 10-15 minutos con todo tiene que dar todo pochado muy pochado muy pochado tiene que estar todo blando la zanahoria el tomate todo blando así que nada 15 minutos 20 o media hora lo que necesitéis ahora un fuego mínimo en inducción que tenemos de 1 a 12 lo tenemos a un 5 en placa normal un 2 o un 3 y muy pochado así que nada nos vemos con todo bien pochadito venga como hemos dicho tenemos toda la verdura bien pochadita con este colorcito ya lo que echamos los cuerpos de los ramboles subimos el fuego no nos pilla aquí el táctil los vimos al 8 y como dijimos la otra vez también machacando las cabezas ahora vamos a echarle branding esto que rega un poquito las cabezas aquí con todo ya sabéis vamos a sacar las cabezas para que saque todo el juguito y luego ya os enseñaremos a hacer la pasta fresca que es fácil le demos un par de truquitos subimos a tope porque bueno cuando se echa un alcohol ya sabéis a tope siempre le echamos el brandy un buen chorro ya veis a esto se puede flambear nosotros no vamos a flambear esto se puede flambear se deja al gusto le echamos el fumet y esto lo dejamos aquí fuego medio fuego suave más o menos medio suave yo le echaría a un 5 un 4 o un 5 de fuego de 1 al 12 y lo mismo 2 o 3 a fuego normal primero que hierva el fumet ya lo hemos dicho el otro día como se hacía así que no de falta así que nada dejamos esto cociendo unos 15 o 20 minutitos trituramos y pasamos por chino acordaos dejamos reducir unos 20 minutitos triturar con batidora y pasar por chino y lo retiráis ya así que nada nos vemos con la salsa hecha y empezamos con el relleno venga ya he visto aquí tenemos la americana con buena textura muy rica además así que nada vamos a empezar con el relleno de los raviolis tenemos la sartén fuego fuerte le metemos los gambones unos 400 gramos de gambol picadito que son con las céscaras que hemos hecho luego que hemos hecho antes en la americana así que nada fuego fuerte igual que la otra vez hicimos también para el el último programa el último relleno que hicimos también es muy parecido en vez de usar rata vamos a usar humed y harina vais a ir rompiendo para romper bien el el gambol picadito aquí si queréis se le puede echar un chorrito a brandy yo no voy a echar pero si queréis se puede echar yo no le voy a echar la harina y esto a rehogar voy a quitar esa buena cruda de harina ahí va ahí va ya tenemos todo bien robadito vamos echando el calito de pescado poco a poco todavía no le hemos hecho sal a la nada ya lo sabéis vamos a echar lo último vamos rehogando más o menos calcular una cucharada sopera de harina una cucharada sopera de harina que lo que le hemos echado un vaso, vaso y medio de fumet vamos a cociendo le hemos echado casi un vaso ya veis que casi está ya ahora sí, le echamos sal se nos empaña la gafa y esto nada así lo vamos rehogando más o menos y cuando ya lo tengamos lo apartamos en un momento así que nada esto ya lo tenemos vamos a echar esto que nos queda de vaso corregimos de sal probamos un poquito de sal está bueno ahí ¿cómo está esto? Pedro, ¿cómo está esto? ya te he probado ya la americana lo está probando pero no hice nada nadie me tiene muerto de hambre pues nada tenemos el relleno hecho quitamos el fuego lo apartamos lo dejamos reposar y como siempre he dicho los rellenos los rellenos fríos hay que estar fríos para rellenar así que nada aquí todo cochingado así que nada reposamos que repose también nuestra americana ya lo vemos con la pasta fresca vamos a empezar a hacer la masa de la pasta fresca así que nada dejad un momento y nos vemos ahora bueno aquí tenemos la harina unos 150 gramos de harina un huevito aceite y aquí tenemos el puré de espinaca que está de gran color recordad que hemos dejado el relleno reposando ya enfriando y la americana también así que nada vamos a empezar hacemos ya sabéis un volcón a la harina hacemos así como si fuera un volcán con un agujero en medio y el huevito en medio así lo dejamos por aquí y vamos poco a poco amasando eso es ahora le echamos un poquito de sal y vamos poco a poco cogiendo de las paredes y para adentro si se nos va por los lados es que veis y mirad también no pasa nada es normal vamos dándole poco a poco vamos cogiendo las paredes hacia adentro y ahora que tengamos todo vamos echando el puré que es para darle ese color verde y un poquito de aceite de oliva más o menos una cucharada ahí está es para que tenga elasticidad la pasta agotemos todo pues eso sin más ir dándole ir amasando no te quede miedo que parece que no va a salir nada va siendo poco a poco se va haciendo tienes que hacer hasta que formar una bola ya va cogiendo color todo se parece que queda todo desmigado pero poco a poco se va todo uniendo esto es lo más trabajoso ¿qué hay? vamos dando poco a poco se va integrando todo se va integrando se pega por todos los restos ya vamos juntando ya vemos que apretamos y se nos queda ya eso es que vamos por buen camino así que empezamos a amasar así que nada seguimos así amasando yo sigo amasando y cuando tengamos una bolita hecha seguimos ¿vale? así que nada dejadme aquí amasando ya lo volvemos bueno ya habéis visto hemos terminado aquí en nuestra masa de pasta fresca ya sabéis que se puede hacer con tallarines raviolis espaguetis lasañas y gobern esta es una máquina es una máquina es pequeñita esta sin duda esta es para tener para casa nosotros nosotros la hemos comprado en un sitio en un supermercado alemán no voy a decir la marca ya os imagináis pero también en el corte inglés o en casa y si no con rodillo como hacía la mamá la mamá antigua antiguamente con rodillo se estiraba las masas y bueno pero esto es mucho más más fácil la verdad así que nada cortamos esto es muy grande para esta máquina cortamos en cachitos pequeñitos y con este cachín vamos poco a poco ya sabemos damos masa primero voy a masa harina a la máquina y por encima para que no se nos pegue también a nuestras manos un poquitín y vamos dándole metemos dentro y ahorrando poco a poco vamos dando doblamos y seguimos dándole doblamos y doblamos primero vamos a dar unas cuantas pasadas primero los que no tengáis máquina con el rodillo paciencia y darle con el rodillo no os va a quedar tan bien porque con la máquina lo puedes llegar a estirar y dejarlo fino 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 cogemos y estrechamos un número siempre de un número en un número ahí está vamos poco a poco ahí está bueno ya veis como va ¿no? liberando dos tres pasadas dos tres pasadas y volvemos y le bajamos su número así que nada seguimos dándole hasta el último número hasta dejarlo fino fino para el rodillo si se necesita fino fino hasta el último número así que nada aquí sigo pasando y nos vemos dentro un momento venga bueno ya habéis visto lo que sale con el cachito que hemos hecho hasta el último número lo máximo posible así que nada vamos a empezar a rellenar os voy a decir echar un relleno vamos a apartar bien para que se nos vea bien vais poniendo en la tira el relleno con distancia según de qué tamaño queréis hacer los ravioles nosotros vamos a hacer los potentes ¿no? sí tú Pedro ¿qué crees? parece correcto eso es habla Pedro habla después de que estemos aquí solo si no ahí está aquí vamos a haceros los grandecitos aquí yo no me voy casi me matan aquí estos así que nada tenemos así doblamos y lo que hacemos es presionar para sacar todo el aire solamente el relleno ¿veis? ¿no? sacáis todo el aire que hay adentro y dejad lo que es el bulto del relleno solamente aquí ahora normalmente se corta con un corta con un cortapastas ¿qué? no tenemos nosotros claro bastante tenemos ya la máquina pero tenemos un bricosazo con la parte que no tiene filo del cuchillo con esa parte aplastáis lo conseguimos que se unan las dos partes hacemos así así ahí tened cuidado y no se apoyéis aquí que entonces lo leamos parla ya tenemos le damos la forma que nosotros queremos vamos a hacer cuadraditos ahí le damos dejamos aquí tenemos uno para enseñaros si veis como quedan nuestros raviolis contundentes así que nada yo voy a hacer aquí para toda la tropa raviolis y nos vemos dentro de un poquitín ya cociendo los últimos y montando así que nada en el momento y no estamos bueno ya veis hemos calentado nuestra americana tenemos un buen perolo con agua hirviendo con sal y aceite y la tenemos hirviendo y vamos metiendo nuestros raviolis uno a uno poco a poco eso nos dará en cocer dos minutos tres minutos porque es pasta fresca ahí vamos echando esto no está para presentar la razóncita hey no os olvidéis que este fin de semana carnavaleres está ahí podré nos podéis ver por ahí ahí andaremos hacéis lo que hambre una un poquito un poquito pero un poquitín lo que nos dejen las mujeres eso es por favor así que nada aquí esperamos dos minutos ya los tenemos casi ya hemos hecho ya antes unos cuantos y están ahí como están espero que deliciosos 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 se queda poco se queda corto bueno aquí a pedro que no nos habla pero habla a nosotros por favor me parece un amigo imaginario le habla al estomago joder ya te riego bueno otra vez ya tenemos sacamos veis lo que os he dicho como queda parece que está como un pasado vacío si quieres hacerlos más pequeños se puede pero esto es más más condimento con cuidado sacarlos ya está apagamos el fuego apagamos el fuego apartamos nuestro platito de emplatar vamos a coger una ración buena yo también se puede presentar en plato hondo queda muy bien también con este yo creo que no vale tampoco vamos a cargarlo mucho ahí está vamos al último también nos ponemos un ahí si no venga ahí en medio un campeón tengo una ración americana nos bañamos bien no sé echéis bien sin miedo y ahora vamos a echarle que nos quedaba aquí aceite de perejil que tenemos os acordáis que hicimos la otra vez ahí ahora hay que decir como hacemos sin más unas gotitas y listo por aquí tenemos nuestros raviolis de espinaca rellenos de de gambol con salsa americana increíbles no lo siguiente así que nada nos vemos dentro de muy poquito en los carnales estado que vamos a pasar chupipiruli y nada dentro de poco por lo menos con otra receta rica rica no lo siguiente así que nada nos vemos agur agur decir agur todos agur chupipiruli 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 chupipiruli